Te tratabas de decirme tu nombre, qué tonta, cómo no me di cuenta. No te entiendo, Macarena. Tú, eres tú, tú estabas ahí. No te estoy entendiendo. Te tratabas de decirme tu nombre, qué tonta, cómo no me di cuenta. No te entiendo, Macarena. Francesca, cuando estuve secuestrada escuchaba todo el tiempo un sonido y... ¡Ay, ay, ay! Por fin apareció, ¿verdad? ¿Cuándo la viste? ¿Dónde está Claudia? ¿Qué te hizo? Te exijo que me digas dónde se esconde esa víbora. La lesia salió con su domingo 7, pe. No, no. No, mamá, mamá, tranquila. Quiere de esperarse. Quiere de pechugar, mamá. Quiere de pechugar, mamá. Me tendrán que casarse, pues. Ya, 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 a ver, déjenlo hablar, por favor. Sí, por favor. Calma. ¿O? ¡Ale, se me gustan para, ya!